Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, soy Laura Cepeda de México, síganme en Facebook y en Instagram. Tengo la dicha de poder decir que hay a mi lado gente maravillosa que me apoya sin yo pedir, sin yo decir una palabra, por eso y más gracias. Pues yo les quiero dar las gracias a ustedes amigas porque me ven, porque son mis amigas, porque me apoyan. Primero antes que nadie a ustedes, luego les quiero dar gracias también a mi familia, a todos mis amigos que están cerca de mí y que si yo pedirlo, ellos siempre están conmigo. ¿Sí amiguitas? Siempre hay que ser agradecidas con la gente, simplemente a lo mejor una palabra, un cariño, una atención que tengan con uno y a uno se siente importante y se siente querida. Entonces yo les agradezco a ustedes muchísimo, ya saben que las quiero. Y hoy les voy a enseñar a tejer esto, vean que bonito está, es una colchita, está bien, bien grande, vean, está bien grande, está bien bonita, me encantó. Le vamos a poner bombones porque miren, tiene muchas bolitas. Está muy bonita, está muy bonita, es tejida a gancho con un material de alice, acuérdense de la línea de alice que es muy bonito, se teje hermoso, aparte la lavada es muy bonita. Aparte no hay, está más bonito amigas, que el de alice para bebés, ¿sí? Entonces yo les invito a que lo hagan, a que estén conmigo este ratito aquí en mi casa, vamos a prepararnos un cafecito, ¿qué les parece? Ya no nos deja grabar el café, seguimos, continuamos. El material para tejer esta colchita van a ser 500 gramos de alice sequerín, ¿sí? Miren, viene de colores, hay varios tonos bonitos, así en colorcito, se ve muy bonito porque para esta puntada queda muy, muy bien. Y un gancho del número 4, ¿sí amiguitas? Entonces, acuérdense que al final del video yo les pongo los teléfonos y las direcciones de las páginas online y de los almacenes tanto de España como de México. No se les olvide, se los mandamos hasta la puerta de su casa con un pequeño costo de envío. Continuamos. Miren, vamos a iniciar esta colchita por una punta. Entonces vamos a tejer 6 cadenitas. Acuérdense, la primera no se cuenta. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y luego contamos 1, 2 y en la tercera cadenita, ahí empezamos, perdón, en la cuarta, ahí empezamos a tejer. Vamos a tejer, vamos a tejer un macizo en cada cadena. Estos macizos, amigas, deben de ser flojitos, no deben de ser apretados. 1, ahora no quiere tejer esto. 2 y 3. Y luego me van a hacer un medio punto cargado en el final. Es de una sola sacada. Esto es para que esto se haga una bolita. Miren, se haga una bolita, ¿sí? Ahora, esta es la primera vuelta. La segunda vuelta iniciamos igual. Siempre en las orillas aprieten para que se haga más la bolita. 1, 2. Ahí se ve mejor, ¿sí, verdad? 3, 4, 5 y 6. Siempre vamos a iniciar vuelta con 6 cadenitas. Volteamos nuestro tejido y volvemos a contar. 1, 2, 3. Y en la cuarta, ahí metemos y vamos a tejer lo mismo. 1. Tenemos que ir con la cadenita así derechita, ¿eh? 1, 2, 3. Y luego nuestro medio punto cargado aquí al final. Se saca de una sola. Apretamos y medio punto en esta parte de aquí hasta arriba, medio punto. Toma, dejando nada más así, ¿sí? Y aprieta. 2 cadenitas. 3 macizos sobre este macizo. 1, 2. Procuren que sus macizos sean flojitos, sean aguaditos para que les quede bien la bolita. Porque esta puntada es el chiste. Y el último, un medio punto cargado. Volteamos nuestro tejido. Miren, ahí nos va quedando. Una vuelta las bolitas van para abajo y una para arriba. Volvemos a empezar. 6 cadenitas. 3, 4, 5, 6. Y contamos. 1, 2, 3. Y en el cuarto, empezamos nuestro primer macizo. Y volvemos a tejer 3 macizos. 1, 2, 3. Y el último, que sea medio punto cargado y apretado. Y sobre esta misma, hasta arriba, ponemos medio punto. Apretadito. Subimos 2 cadenitas y otra vez 3 macizos. 1, 2. 2. 3. Y un medio punto cargado. Y otra vez, acuérdense, arriba de esto, ahí prendemos nuestro medio punto. Apretado. Y otra vez, 2 cadenas. Las cadenas deben de ser apretaditas. Y los macizos deben de ser flojitos, para que se vaya formando bien la bolita. Entonces, ya vieron, así vamos a ir tejiendo vueltas y vueltas y vueltas, hasta que tengamos un triángulo grande. Ahorita les voy a explicar. Bueno, ahorita ya acabé mi vuelta, volteo y empiezo otra vez con mis 6. Y así vamos a ir aumentando, que nos vayan quedando las bolitas. Una vez van a quedar por abajo, una vez por arriba. Y como el color va así, se va a ver muy bonito, ¿sí amiguitas? Entonces, vamos vuelta, 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 a que tengamos uno de estos lados, debe de quedar a lo ancho de nuestra colchita, ¿sí? Miren qué bonito se ve. Bueno, aquí fue mi inicio. Y esto de aquí, este, es el ancho que yo quiero para mi colchita. Más o menos les voy a decir cuántos son. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, vuelta, 20. Son 34, amiguitas, ¿sí? 34 por 2, sería 68 vueltas, ¿sí? Esta sería una vuelta, esta 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, así, hasta llegar a esas vueltas. Si ustedes la quieren más chiquita, más chiquita, acuérdense que aquí vamos a llevar en la orilla unos 10 o 12 centímetros de orilla. Todo alrededor va a ser nuestra orilla. Entonces, este, tengan, este, en cuenta eso para que no la vayan a hacer muy anchota, porque luego parecen colchitas 15, 6, el bebé bien chiquitito y tamaña colchota. Ya luego no encuentran al niño. Entonces, miren, cuando ya lleguen a lo ancho de su, de su colchita, vamos a empezar a disminuir de un lado. El otro lado lo vamos a tejer completamente igual. Entonces, aquí, en lugar de subir con 6 cadenitas, que era lo que nos tocaba, no vamos a subir con 6 cadenitas, nos vamos a deslizar. Esta es la forma en la que vamos a disminuir, para irnos en recto y poder formar nuestro, hasta ahí, ¿ya vieron? Ahora aquí empezamos a tejer la puntada, nos faltó esta. Nos utilizamos con medio punto y empezamos 2 cadenitas. Y volvemos a tejer lo mismo. Ay no, amiguita, se va a ver increíble. Una señora me dijo, señora, por favor, maestra, pues toma otra colchita, porque ya hice todas las que, las que puso. Pues ahí le va, señora, esta, ¿eh? Queda preciosa. Se lleva un poquito más de estambre, pero no, le vale la pena. Queda increíble. Aparte, el tejerla, no sé, pero me encanta tejer esta puntada. Ahora miren, aquí ya, en lugar de aumentar, ya va quedando en recto. Bueno, de esta forma, vamos a tejer aproximadamente unas 12 vueltas, ¿sí? Aquí de este lado vamos a tejer igual. De este lado vamos a ir tejiendo nuestras 6 cadenitas. Pero de este lado, siempre nos vamos a deslizar al empezar. Pues miren, amiguitas, yo ya terminé mis vueltas y empecé a disminuir del otro lado, ¿sí? ¿Se acuerdan que íbamos subiendo con deslizados para que nos quedara recto? Cuando terminemos nuestras 10 o 12 vueltas, ¿qué creen que yo le puse ya nada más 10 vueltas? Entonces son 10 vueltas y porque ya veía yo que me estaba quedando muy grande. Miren, les voy a pasar desde acá. Es ahí donde empezamos. Y aquí, aquí ya empecé yo a hacer lo mismo que la parte de abajo. Empecé a deslizarme para que entonces ya el tejido me fuera cerrando, cerrando, miren. Ya me va cerrando de este lado y cerrando. Ahorita aquí ya voy a completar el pico hasta que me quede un cuadrito, ¿sí? Como empezamos. Entonces ya vamos a empezar, a partir después de 10 vueltas, vamos a empezar a subirnos con puntos deslizados para que nos vaya disminuyendo de los dos lados. Acuérdense que anteriormente nada más disminuíamos, nos subíamos con deslizado de un lado y del otro lado tejíamos normal. Pero ya después de las 10 vueltas vamos a empezar a deslizarnos de los dos lados hasta quedarnos en un, este, en un cuadrito. Ya, amiguita, pues continuamos. Entonces vamos a seguir tejiendo y vamos a notar que se nos va a ir haciendo piquito, piquito, piquito hasta llegar a uno. Miren, cuando ya lleguen a un cuadrito, entonces vamos a hacer todo alrededor de nuestra colchita una vuelta de medio punto. Yo le estoy poniendo el medio punto así cargadito para que se vea bonito. Tienen que calcular, amiguitas, que les quede así, que no les quede ni olanudo ni jalado. Que les vaya quedando bien y le dan todo alrededor la vuelta de medio punto porque miren, de otra manera como queda. Entonces un medio punto y ya sobre esta vamos a tejer nuestra orilla. Miren, al terminar unimos con un deslizado, acuérdense, siempre juntamos el último con el primero de esta forma y ya quedó. Ahora vamos a tejer, empezar a tejer la orilla. Vamos a tejer dos vueltas de onditas, vamos. Una, dos, tres, cuatro y cinco cadenitas y prendemos en el mismo lugar. Miren, en las esquinas vamos a prender en el mismo lugar para que las otras vueltas agarren vuelo y no se hagan así, este, como cucharita, ¿sí? Entonces vamos a hacer cuatro juntitos en las esquinas. Tres, cuatro, cinco y prendemos aquí mismo. Si no hacen esto no les va a quedar bonito, ¿sí? Ya hice tres y ahorita aquí al terminar hago la cuarta, ¿sí? Entonces son cinco cadenitas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Dejas dos hoyitos y prendes en el tercero. Ustedes tienen que ir viendo que les vaya quedando bien, miren, la ondita. Porque luego hacen muy juntos los medios puntos, entonces esto les queda muy yo la nudo. Ay, ya se me acabó el estambre. Aquí vamos a amarrar. Entonces vamos a hacer dos vueltas de onditas y en la otra vuelta vamos a prender cinco cadenitas. Las prendes a la mitad, cinco cadenitas prendes, cinco prendes, cinco prendes, ¿sí? Miren, cuando terminen la vuelta ya no cierren vuelta y deslícense, sino ya súbanlo así para que ya les vaya quedando en redondo y no tengan que estar subiendo cada vuelta, ¿sí? Tres, cuatro y cinco y ya le van tejiendo arriba. Vamos a hacer dos vueltas y en la otra vamos a empezar el granizo. Al terminar la vuelta, unen con un punto deslizado. Luego vamos a tejer ya los granizos. Van a tejer tres cadenitas y en el centro de la siguiente ondita vamos a tejer cinco macizos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. De tres sacadas, ¿sí? Acuérdense. Soltamos ahí, cogemos el primero y cierran. Y cierran con una cadenita y ya les quedó la bolita, ¿ya vieron? Ahora tres cadenitas, aparte de la que cierran tres cadenitas y prenden en la que sigue. Ahora tres cadenitas y en la que sigue otro granizo. Y así nos vamos a seguir. Una vez prendiendo y una vez tejiendo macizo. Dos. Tres. Cuatro. Ay, eso me zafó. Cuatro y cinco. Sácame aquí. Cierra. Tres cadenitas y prenden en la siguiente ondita. Y así nos vamos a seguir. Tres. Toda la vuelta. Miren, ya terminé la vuelta. Entonces acuérdense que no nos vamos a subir con deslizado. Ahora vamos a tejer cinco cadenitas. Dos, tres, cuatro, cinco. Y vamos a prender después del granizo. Vamos a tejer otra vuelta de onditas. Otra vez. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y prendes aquí. Es antes del granizo, después del granizo. Antes del granizo, después del granizo. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta. Tres, cuatro y cinco. Después del granizo. Así nos vamos a seguir toda la vuelta y en la que sigue vamos a hacer el granizo. Pero lo vamos a invertir acá. Miren, al terminar la vuelta de onditas ya seguimos tejiendo el granizo. Y miren, vamos a invertir en la ondita que está aquí en medio de los dos granizos. Es donde vamos a tejer el granizo. Entonces, tres cadenitas prendes. Y luego tres cadenitas y tu granizo. Les voy a dejar tareas, amiguitas. Se pongan atención. Después de esta vuelta de granizos, hacen otra de onditas. Y después otro granizo. Ustedes le van a poder poner los granizos que ustedes quieran a su punta, ¿sí? Dos o tres, dependiendo también el material que les alcance. Y ya nos vamos a ver para ponerles el final, ¿sí? Entonces tejemos dos de granizo o si nos alcanza otra vuelta, tres de granizo. Se va a ver hermosa, vean. Cuando terminen su vuelta, miren, más bien yo ya hice las tres vueltas de granizo, como les había dicho. Una, dos, tres, intercalados por las de onditas. Al final tejen una de onditas y luego vamos a tejer esta con lagrimita. Entonces para la lagrimita vamos a tejer cuatro cadenitas y se regresan a la segunda. Así, dos cadenitas más y prende. Y este ya va a ser nuestro terminado. Miren qué bonito queda. Les voy a tejer otro dos cadenas, más dos para la lagrimita. Se regresan a la segunda y hacen un medio punto. Le aprietan tantito para que les quede bien la bolita. Dos cadenas y prenden acá, ¿sí? Si ustedes le quieren poner más, yo pienso que ya está perfecto así de este tamaño, ¿sí? Pues ya con esto terminamos y en este de aquí es donde se pone el listón. Ahorita ya la vamos a ver terminada. Pues, ¿qué tal les quedó, amiguitas? Vean qué bonito, me encantó. Yo ya le puse aquí un moño. No, hombre, esto está increíble. Increíble, me gustó mucho. Está fácil la puntada. Un poquito cerrada, pero yo sé que ustedes la van a hacer. Acuérdense que todos nos tenemos que proponer y poner un reto para poder acabar nuestras prendas, ¿sí, amiguitas? Pues yo las invito a que la tejan, háganla. Se ve muy bonita. Hay colores muy bonitos, ¿no? Nada más está este. Hay colores para que les quede así de esta forma, ¿sí? Pues yo las invito a que la tejan, amiguitas. Téjanselas a sus nietas, a sus nietos. Hay también colores para niños muy bonitos de este. Sequerín de Alicé. Acuérdense, es de la línea Alicé. Está hermosísimo este estambre. Me gusta. Acuérdense, amiguitas, que voy a estar el 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre, en el DF, en Expo Reforma. Es Expo Reforma, este, es Reforma y Morelos, muy cerca al Monumento a Colón. Les digo que vean así a Colón, que está con su manita, y él les está diciendo para dónde está la expo. Es una expo hermosísima. Hay talleres de todos. Yo voy a estar, acuérdense, pongan mucha atención, voy a estar en el segundo piso, amiguitas, al fondo, donde son las pláticas. Ahí va a estar mi stand. Este, pedimos el cambio, porque fíjense que en la entrada me apretaban a todas mis tejedoras y era mucho relajo, ¿no? No estaban ahí los elevadores, los policías, las escaleras eléctricas. Entonces, yo mejor me quiero regresar a mi lugar. Ahí las espero, amiguitas, en el segundo piso, hasta atrás. No vayan a decir que no fui, porque ahí voy a estar, ¿sí? Pues las invito a que vayan. Acuérdense que entrando con la revista, esta es mi nueva revista, acuérdense, Tejidos de Laura Cepeda, la número 9. Ya está a la venta en todos los puestos de periódico y en Sandbox. Acuérdense, adquieranla, amiguitas, porque luego se agota y ya no le encuentran. Bueno, pues con las revistas en mano van a entrar gratis a la expo. Pasen la voz, amiguitas. Llévense a todas las comadres. Va a estar increíble, ¿sí? Pues allá las espero y las invito para que compren mi revista. Está muy bonita. Les voy a enseñar. Esta es la anterior. No sé si ya la, también ya la adquirieron. Está preciosa. A mí me encantó. Miren, viene la blusa de punta de cocodrilo, el vestidito multicolor, el chaleco este de pico con mandas que está muy bonito, amiguitas. Entonces, las invito a que compren las revistas y entren gratis a la expo. ¿Sí? Pues allá las espero. Acuérdense que las quiero muchísimo, amigas. Muchísimo. Y si les gustó este video, denle like. Y acuérdense que agradece a quienes han ayudado a tu crecimiento. Y gracias a Dios, ¿sí? Las quiero muchísimo y que Dios las bendiga. Y nos vemos muy pronto. Denle like, amiguitas, si les gustó este video. Y nos vemos muy, muy pronto. Les mando un beso. Bye. Y nos vemos muy pronto. Y nos vemos.